mil me gusta. Por último, mire usted, oiga usted, una firma de autógrafos de Mont Laferte en una plaza comercial del Estado de México casi terminó en caos. Personal de seguridad de una tienda departamental no dejó pasar a la cantante chilena por pasillos privados del lugar, por lo que la cantante tuvo que caminar por pasillos públicos de la plaza comercial para así poder llegar a donde firmaría autógrafos a todos los fanáticos ahí reunidos. Lo sucedido, incluido el coraje que pasó, quedó en video, ya que la cantante se encontraba haciendo un Facebook Live en ese momento. O sea, ¿no me vas a dejar pasar por aquí? ¿Por qué no me vas a dejar pasar? Es una persona que la urla se me trató muy mal. ¿No nos quieren ayudar en nada? Ayúdenme, gente, ayúdenme, por favor. Ustedes me van a ayudar. Ayúdenme, ayúdenme. Ayúdenos, ayúdenos. No, ayúdenos. Sólo vamos a pasar. Ayúdenos. Ayúdenos, por favor. Ayúdenos. Juan Pablo, ayúdenos. Juan Pablo, ayúdenme, ayúdenme. ¡Ese p... ¿Quién era ese...? Ese p... que no nos dejó. ¿Quién era? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?